Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo la historia de Sofía, que es un robot, un ciborg. Es una inteligencia artificial que tiene más derechos que las mujeres en Arabia Saudí. Vamos a verlo. Como ya he dicho, se llama Sofía y tiene más derechos que las mujeres de Arabia Saudí. El orgullo de una parte de la sociedad ha chocado con la indignación de otra. Por ejemplo, Sofía no está obligada a llevar velo, puede hablar con cualquier hombre sin pedir permiso y no necesita permiso de su guardián para salir del país si así quiere. Libertades que las mujeres saudíes no tienen hoy en día. Esto que estamos hablando podría parecer una tontería, pero es que a Sofía le han dado oficialmente la ciudadanía de Arabia Saudí. Es decir, es ciudadana oficial, como una persona cualquiera. Sofía ya fue muy polémica anteriormente cuando en una entrevista de marzo de 2016 dijo que destruiría a todos los humanos. Ahora ha llegado a un país donde se ha convertido en la primera mujer con ciertos derechos y libertades. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Qué opináis de todo esto? Yo sinceramente debo admitir que aunque Sofía mola mucho y es inteligencia artificial y hay que avanzar en este campo, me parece una auténtica estupidez que le den la ciudadanía. La ciudadanía es para los ciudadanos y los ciudadanos son personas, no robots. ¿Cómo le puedes dar una ciudadanía a un robot? Pregunto, ¿vosotros qué opináis de esto? Y por otro lado, evidentemente es un robot con forma de mujer y tiene, pues como hemos hablado, más libertades y derechos que las mujeres de allí. Pero claro, es que me estás comparando, estás comparando, esto es todo muy así en este país, las mujeres están como locas, pero es un robot. Es un objeto, no es una persona. O sea, para empezar, ¿cómo un objeto puede tener derechos o libertades? No tiene ni derecho ni libertades a nada. Si no, pongamos un ejemplo estúpido, la mesa. ¿A qué tiene derecho la mesa? Pues tendrá derecho, bueno, no tiene derecho a nada. Yo haré con la mesa lo que quiera. Hombre, si la uso correctamente, pues la usaré para estar escribiendo sobre ella, etcétera, etcétera. Pero que la mesa me va a mí a exigir cualquier derecho o libertad. Vamos, yo en cuanto me canse de la mesa, la corto por la mitad y la meto en la hoguera. Y fantástico para calentarme. Entonces, ¿qué opináis de todo esto, de la inteligencia artificial? Porque en este país y en esto que ha pasado ahora, que ya os digo que hay una indignación en el mundo brutal, me estás comparando una cosa con una persona, una cosa con una persona, por mucha inteligencia artificial que tenga. Pero entonces a lo mejor la pregunta es, ¿es que la inteligencia artificial se puede comparar con los humanos? ¿Vosotros qué opináis de todo esto, por favor, que lo quiero saber? Dejadme en los comentarios. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!